Por emergencia o consulta externa, están las dos caras de la moneda en el hospital del niño Francisco de Icaza Bustamante, cada uno con su cruz. Jeringuillas, sondas de alimentación, me mandaron a comprar unas vitaminas. Y hay todas las medicinas que ella necesitaba, el bebé necesitaba, eso sí, ahí le ponían todo, los sueros. Tengo una orden de una tomografía que me mandan desde el mes de diciembre, todavía no tengo respuesta a dónde me la mandan hacer. Adentro, la ministra de Salud continuaba con su fiscalización administrativa a las compras centralizadas. Destacó que en dos semanas pasaron del 16 al 42% de cobertura. Si nosotros seguiríamos haciendo lo mismo que se ha hecho en años anteriores, pues el resultado sería igual. A través de catálogo electrónico, de ífima cuantía y de subastas inversas electrónicas. Y anunció que en la tercera semana de marzo, a través de la externalización, acabarán con un lastre heredado, dicen. El usuario va a la farmacia con su número de cédula, se digita dentro del número, dentro del sistema de la farmacia. Según la ministra de Salud, en este hospital hay un 75% de abastecimiento en la medicina oncológica infantil. También se pronunció sobre las medicinas que estaban a punto de caducarse y que fueron adquiridas a la empresa pública de la Universidad de Ambato. Si se supone que estos procedimientos buscan la eficiencia, la oportunidad y aportar los plazos, ¿qué sucedió con esa EPEC? Bueno, nosotros, Jorge, no le podemos decir exactamente qué sucedió con la EPEC. Se recibió físicamente aquí los medicamentos, sin embargo, por esa irregularidad, no se los subió al sistema. La Zonal nos advirtió de este problema. La empresa pública retiró la medicación y nos entregó medicación con un tiempo de expiración adecuado. Funcionarios explicaron que en el área de cuarentena ubican los medicamentos que están caducados o por expirar. La Defensoría del Pueblo también estuvo por ahí. En las bodegas que he visitado hoy no he visto medicamentos caducados. Con cámara de Hilario Vera, informó.